Bueno, vamos a hacer la primera página. Bien, la hoja mide 22 x 21,8 y necesitamos dos cartulinas, una que va a ir aquí arriba y otra que va a ir aquí abajo. Os digo las medidas. La pequeña mide 22 x 11 de alto, más un centímetro o centímetro y medio para la solapa. Y la de arriba mide 17 centímetros de alto, más el centímetro para la solapa. Yo la parte de arriba la quiero decorar con este papel, que como es un poco más pequeño, lo que he hecho ha sido recortar esta cartulina, quemarla con un mechero en los bordes, para darle este efecto así como de quemado, que también lo tiene el papel, y lo voy a poner así un poco en los laterales. Tengo que cortar el papel para que esto pueda abrirse. Entonces, mi intención es que este quede en la parte de arriba y recortarlo justo a la medida, obviamente sin cortar a la lechuza. Bueno, pues así quedaría un poco la parte de arriba. Y ahora vamos con la de dentro. Dentro quiero poner aquí unos cubos, que lo que he hecho ha sido coger una cartulina grande de 9,5 centímetros de ancho y le he hecho 5 pliegues. Un pliegue a 1,5, otro a 2,5, otro a 1,5, otro a 2,5 y otro a 1,5. De esa manera, al plegar queda un cuadrado tal que así. La largura tiene 22 centímetros, que es lo que mide la anchura de nuestra página. Podríais hacerlo más pequeño, esto ya es un poco al gusto. Tiene que plegar correctamente entre los cubos. En todas las direcciones. Y este lo vamos a pegar aquí. Un lado de los pequeños. Que es lo que va a ir en la base. Y otro de los grandes, que es lo que se va a apoyar en la página de arriba. Vale. Aquí y aquí. Hay que esperar a que se seque bien. Y aquí lo que quiero hacer es pegar esto, para que quede así como en un efecto de 3D. Esto lo que he hecho es simplemente imprimir este sobre de internet. Lo he impreso en diferentes tamaños. He pegado uno sobre otro. He utilizado alguna de las cositas recortables de la colección. He hecho algún pergamino. Y ya está. He sido montándolo poco a poco. Lo tengo que acabar porque ahora cuando lo pegue intentaré rellenar todos los huecos que me van quedando por aquí. Lo he hecho más alto de este lado. Por lo tanto, esto no se queda bien sujeto. Así que lo que voy a hacer es poner aquí otro cubo más alto. Y así se quedará más sujeto. Y para ello necesitáis una cartulina bastante larga. La mía es un retal que mide 22 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Y la he dividido en 8,4, 1,5, 8,4, 1,5 y este trocito que va a ser para la solapa. Lo más importante es que esta anchura sea la misma que hemos utilizado en el cubo de abajo. Para que lo podamos pegar aquí. Pero antes de pegarlo, decora el fondo para que no lo tengas que despegar después todo como me ha pasado a mí. He hecho mil veces este pop-up y me sigue pasando lo mismo. No os he dicho que aquí he colocado algún cartón para dar un poco de volumen y de profundidad. Gracias. 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 Esto va aquí, esto va aquí. Tengo ya hecha la primera página, si quisiera podría ponerle aquí un cierre pero de momento lo voy a dejar así y lo que quiero hacer es pegarla lo primero de todo porque si me pongo a decorar la parte de atrás lo que me va a ocurrir es que pegaré sin darme cuenta el papel decorado aquí y después al pegarla así lo va a tapar y se va a ver este trozo de cartón aquí que queda feo, entonces lo primero pegarla pero por facilitar yo lo que he hecho es ya plantearme la página, voy a poner estos dos cartones que lo que he hecho simplemente es cortar el papel decorado por donde iba el dibujo, pegarlo sobre este cartón con una sola pita, no os doy medidas porque es mejor que os guiéis directamente de vuestro dibujo. Entonces esta sola para irá pegada aquí, en este he hecho lo mismo, con una sola pita aquí y lo pegaré de esta manera. Esto se abrirá así, aquí simplemente he pegado un trozo de papel decorado que me sobraba de algún retal y un trozo de cartulina, lo mismo para poner una foto cuadrada, ahora con instagram se hacen muchas fotografías cuadradas entonces o con el móvil, entonces va bien tener alguna en esta medida y aquí voy a poner este portafotos, va con una solapa de un centímetro más o menos y lo que es el portafotos mide 10 centímetros de ancho por 15 de alto porque es para una fotografía de 9 x 13, hay que tener un poquito de paciencia y esperar a que se seque bien. Yo no pego la hoja justo pegada abajo del todo, le dejo un milímetro o así un poquito más arriba para que después haga mejor el juego de mover. y y y y y y y y y En la pestañita lo mismo, no lo pego justo al ras de la línea, sino un milímetro más arriba Aseguraros que os queda bien de aquí Que no se queda demasiado espacio entre una puerta y otra Yo he dejado un par de milímetros o así que se vea de cartón Esto ya es al gusto, si queréis ponerlo completamente pegado para que no quede aquí marrón Pues cada uno que lo haga como quiera Todo esto que veis por aquí abajo cuando haga la decoración Quedará obviamente mejor Mi idea es poner aquí algún periódico, algún sobre, alguna maleta con un poquito de altura que le dé como efecto 3D Y aquí hay que poner un cierre Y para cierre he puesto este brad Pero soy un poquito de sastre y no estaba grabando Así que bueno, os lo explico que es muy fácil Es poner aquí esto Pasarlo por el papel Abrirle las patitas Y ya está Simplemente es eso Lo único que es mejor hacerlo antes de pegar el papel Yo como lo he decidido en el último momento Pues he tenido que levantar el papel decorado Hacerle un agujerito para meter esto Y luego volverlo a pegar Así que si podéis hacerlo antes Desde luego mucho más fácil Y mejor Que si no siempre te la juegas a que se rompa el papel decorado Ahora vamos a hacer la segunda página Como veis la parte de arriba es muy sencilla Y la parte de atrás contiene un pop-up muy chulo He cortado dos cartulinas que miden Una 13 centímetros de ancho Y la otra 9,5 centímetros de ancho Más el centímetro para la solapa Yo las he hecho de esta medida Porque mi papel quedaba bien así Es decir, yo lo he cortado de forma que no rompa el dibujo Si estáis utilizando otra colección Hacer lo mismo según el dibujo de vuestra página E incluso si cortara el dibujo Y queréis hacerlo exactamente de las mismas medidas que yo Tampoco pasaría nada Va a quedar bien igualmente Yo voy cogiendo retales Quemo el borde Y voy completando el diseño de la página Aquí simplemente he hecho un bolsillo Colocando cartulina en tres de los laterales Y por aumentar un poco la capacidad del álbum Y aprovechar los retales He cogido estas dos cartulinas Las he unido Dejando una anchura de 14 centímetros Y 13 centímetros de alto Como veis es doble Si tenéis una cartulina de 28 centímetros de largo Sería más sencillo La dobláis por la mitad Y ya está Aquí he cortado una cartulina negra De la misma medida Doblada por la mitad Y le he puesto un cierre de imán Bien sujeto con cinta de doble cara Y pegamento Bien sujeto con cinta de doble cara ¡Gracias! 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 Para tapar el imán Y de paso darle un poquito más de consistencia a la cartulina He pegado otra encima ¡Gracias! 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 Aquí lo mismo he cogido un retal de cartulina que tenía Y estoy haciendo una especie de libreta o tarjeta para anotaciones Le redondeo las esquinas por darle un efecto un poco más trabajado Y queda tan bonita Y queda tan bonita ¡Gracias! 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 Y voy a sacar un agujerito en un lateral Como quiero que sea pequeño pues lo voy a hacer con el cucher Y en el ratón le he hecho otro agujerito aquí abajo El ratón va a ser lo que tape las patas del braz Ya lo veréis ahora Ahora, perfecto El ratón se va a quedar pegado en la base Y el libro es lo que va a tener movimiento El ratón se va a quedar pegado en la base El ratón se va a quedar pegado en la base El ratón se va a quedar pegado en la base Estoy con el dedo chungo este El ratón se va a quedar pegado en la base El ratón se va a quedar pegado en la base Vale, en esta página lo que he hecho ha sido pegar una tira decorada Porque quiero poner este papel aquí encima Y como la medida es un poco más pequeña que mi altura Pues así se me queda ya toda la página bien decorada Y aquí lo que voy a hacer es coger una cartulina Que mide 21 centímetros de alto Así se ve la parte de abajo que he decorado De ancho también va a tener 2 milímetros menos que nuestra hoja base Más un centímetro para la solapita lateral que va a ir pegada aquí Entonces serían 22,8 aproximadamente Vale, esto se va a abrir así Y voy a poner aquí este cierre Una cartulina con una solapita plegada Se pegará aquí Y irá aquí sujeto con un imán Y aquí en este otro lado Voy a poner otro cierre Esto va a ir aquí pegado Mirad, con el papel decorado lo vais a ver mejor Esto se abrirá así Para que esto se despliegue así Por este lado Y luego al levantar este cierre Esta página entera se abrirá así De esta manera aumentamos mucho la capacidad de la página Vale, antes de pegar nada Lo que vamos a hacer Es coger una cartulina negra Yo ya le he hecho un pliegue Y esto lo voy a poner aquí pegado Para que quede más chulo Voy a quemar todo el borde Lo encendemos con el mechero Y vamos soplando para que no queme tampoco Demasiado trozo Aseguraros que la dirección de la página de atrás está bien Y no ponéis las casas del revés Ese es el típico fallo tonto Que a todas nos ha ocurrido alguna vez Y que luego es una faena una vez que ya es pegado Voy a utilizar esta cera nubo Que aunque parece un turquesa fuerte Se ve clarito Y ahora Voy a probar a darle encima Con la tinta Distress Lo único aquí La esquina La voy a cortar un poquito Aquí estoy dejando un milímetro De cartulina marrón ¿Veis? No lo he pegado al ras ¿Por qué me ha apetecido hacerlo así? Si queréis pegarlo al ras Lo pegáis Incluso si queréis dejar un poquito más de margen Para que sea igual La anchura de cartulina Que se ve en ambos lados Pues fenomenal también Y aquí voy a pegar este papel decorado Y aquí voy a pegar este papel decorado Pero no lo voy a pegar todavía Para el cierre Lo que he hecho ha sido Fotocopiar este papel Eso o tener dos iguales Pero yo como solo tenía uno Lo he fotocopiado Es verdad que la fotocopia Siempre queda peor Porque el color se ve un poquito más clarito Pero bueno Para cosas puntuales como estas Viene bien Me voy a guiar De donde llega el papel Que es aquí Y ahí es donde lo tengo que pegar Y cuando la tengo ya centrada Lo pego Vamos a poner el imán Para que no se nos olvide Vamos a poner el imán Ahora solo quedaría Entintar un poco La parte de arriba Porque al ser fotocopia Queda un tono más clarito Entonces a ver si consigo Oscurecerlo un poco Y ahora el cierre de abajo Va a ser exactamente igual Este lo he hecho Justo abajo del todo Este no lo voy a pegar aquí Porque al igual que en todas las hojas Primero tengo que pegar esto A la espina Y encima Y encima Pegar esta solapita Pero lo que sí que voy a hacer Es marcarme Donde va Con el lápiz El imán Uno va a ir aquí Y el otro En vez de ponerlo Aquí abajo Aquí abajo Lo voy a poner En la parte de arriba Porque así tiene Menos cartulinas De por medio Y el efecto del imán Lo hace mejor Esto va aquí Perfecto Perfecto Veis Así de esta manera Solo tiene de por medio Este papel decorado Si lo hubiésemos puesto abajo Tendría este papel Más la cartulina Entonces el efecto del imán No cierra tanto Perfecto Para hacer el pop-up He impreso De internet Esta imagen Y le he hecho Una solapa A cada lado Y necesito Y necesito Una cartulina De cuatro centímetros De alto Aproximadamente A la que le he hecho Un pliegue A tres centímetros Y medio Esto va a ir pegado Aquí Un pliegue Gracias. 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 Ya con la página terminada la pego bien a la espina y lo último de todo pego el cierre lateral. Antes de pegarlo del todo me aseguro que cierra bien junto con el otro imán y una vez que los tengo juntos ya preto y pego bien el lateral. Bueno pues así ya tendríamos las dos primeras páginas del álbum. Espero que estéis disfrutando mucho haciendo el proyecto y os animo a que continuéis haciendo las siguientes páginas en los próximos vídeos. Un saludo y gracias por apoyar al canal dándole a me gusta. Gracias. 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 Gracias.